El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se ha referido al caso del ministro Romero con el impase que estuvo con el periodista Aguirre Arancibia y ha indicado que es inaceptable que una autoridad esté, en este caso, meditando a un periodista que se dedica solo a hacer su trabajo. Es sencillo y muy importante. Y lo digo como periodista, uno no es que deja de ser lo que ha sido a lo largo de su vida y la vocación periodística es una vocación que no se termina nunca. Hablo de colega a colega y creo que la experiencia vivida por un periodista que hace su trabajo, nada más y nada menos que con el ministro de Gobierno es una experiencia que no se puede aceptar. No se puede aceptar una llamada de la naturaleza que marcó el ministro Romero, no se pueden aceptar los términos de tono de voz, voy a hacerle caer las mentiras en un tono muy fuerte y muy amenazante, no es una forma adecuada ni aceptable en ningún caso de una autoridad que está poniendo por delante su autoridad como ministro de Gobierno cuestionando el trabajo profesional de un periodista. El periodista lo que hace es recoger una declaración y contrastarla con un documento firmado y tiene que andarle dando explicaciones a un ministro que llama destemplado en tono amenazante. Nos parece repudiable, nos parece que de alguna manera lo que estamos viviendo es la constatación de que el autoritarismo que se ha impuesto en todos los ámbitos del Estado y que este gobierno practica de una manera ilimitada.